281 horas se han dedicado a terapia. La mención de la psicología es ayudar a las personas que tienen bajo nivel de testismo para ser más fuertes en la vida. Nos apoyen para ser mejores personas al futuro. Es poder liberarte como persona de todos los problemas internos que tengas en tu interior.